¿Qué es el caso Alberto Fujimori? Justamente era una pregunta, una consulta que planteábamos nosotros a lo largo de las últimas horas porque efectivamente después de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole al Estado que se abstenga de liberar al ex presidente, que recordemos también mañana vencía el plazo para que el Estado presente el informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, es la información de último minuto que podemos confirmar con los televidentes de Canal N. Hay una postura. Patricio Valentín, adelante. Sí, Angélica, en este momento sale Kenji Fujimori acompañado de Keiko Fujimori, quien está manejando en este momento su camioneta. Además, atrás se logra ver a sus hijas, no, a otra persona que la acompaña, está señalando que va a declarar luego de dirigirse al establecimiento penitenciario de Barbadío. Al parecer, ella asiente cuando le pregunta si es que va a ir al establecimiento penitenciario de Barbadío. Entonces, se cumple lo que ya señalaba Miki Torres, ¿no? Que iba a partir Kenji Fujimori acompañada de Keiko al penal de Barbadío para darse el encuentro con Alberto Fujimori. Justo en instantes en el que todavía se desconoce si es que el expresidente Alberto Fujimori saldría en libertad. ¿A qué hora? Esa es la pregunta clave. ¿A qué hora saldría en libertad luego de que se barajaran varios horarios? Como lo señaló tanto el abogado Elio Riera, así como un personaje muy cercano a la familia Fujimori, como lo es Miguel Ángel Torres, Miki Torres. Bueno, entonces se retiran los hermanos Fujimori en dirección al... Vamos a continuar con la transmisión. Ya el vehículo se aleja entonces de los exteriores de este edificio en San Borja. ¿Qué tendría este documento enviado por el Tribunal Constitucional? Imaginamos ya con las firmas y todo lo que había solicitado precisamente desde el día de ayer cuando se alerta de que no se tenía el registro precisamente de los magistrados que ordenan la libertad inmediata del señor Alberto Fujimori. Así es, el Tribunal Constitucional ya hizo entrega del documento al Instituto Penitenciario. Ya el INPE se encuentra en estos momentos cotejando la información que ellos pedían corroborar que estaba relacionada a las firmas de los magistrados. Como hemos venido informando en Canal N, todo este proceso tenía que ser de manera presencial, por decirlo así. Los magistrados tenían que firmar su rúbrica, tenía que ser de su puño y letra y el documento debía ser entregado en físico ante el INPE. Eso ya se cumplió. En estos momentos el INPE se encuentra revisando la información y cotejando para ver que todo se ajuste a los procedimientos establecidos por esta institución. Así es, como precisamente lo detallábamos en este proceso de flujo dentro del INPE, tiene que pasar por la subdirección de registros penitenciarios, luego a las libertades que se hagan dentro de estos documentos, poder recibir y verificar que los nombres de los internos correspondan, de las personas que lo han llevado, de las firmas correspondientes de quienes han dado esa libertad. Luego el oficio de libertad se verifica y se encuentra conforme, dispone también la ejecución firmando por el certificado de libertad del interno. Luego se tiene que recibir nuevamente por la subdirección división departamento de registro penitenciario. Todo esto está dentro del proceso y del flujo que tiene dispuesto el INPE. Ojo con ello. Y luego finalmente ya para terminar se verifican los datos del interno, se ejecuta la excarcelación y además y con ello se da finalizado este proceso y se otorga la libertad porque se tiene que elaborar el certificado de libertad y la papeleta de excarcelación y poner a disposición de la subdirección división departamento sección de seguridad para la excarcelación. Esos son los procedimientos del INPE. Llega alguien más. Nos podemos contactar con nuestros compañeros en sus puntos de transmisiones. Compartimos con ustedes un documento que lo emana en la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción dando cuenta que el expresidente Alberto Fujimori presenta a la fecha una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los 57 millones de soles por los tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial. Este monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuestos por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos. El allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de cable canal de noticias y el pago de la CTS a su ex asesor. Son 57 millones de soles por tres casos como les veníamos acotando de la deuda de reparación civil impuesta al exmandatario. También se ha podido conocer a través de este documento de la Procuraduría que no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil. Detalla finalmente el comunicado que el recurso declarado fundado por el TC no libera al condenado de pagar la reparación civil al Estado. Finalmente el Ministerio Público debe garantizar la permanencia del procesado en territorio nacional respecto de los casos pendientes de extradición. Es este documento de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Internas que hemos podido consultar en Palacio de Gobierno tenemos la información de que ya por lo menos del Estado han tomado una decisión respecto al caso Alberto Fujimori. Hay una decisión, una postura ya tomada. ¡Paraos! ¿Tú uno primero? ¡Yo uno! ¿Tú vas al medio, pa? Sí, él va al medio. ¿Deja secarte, pa? ¡Hola! Que entre mi papá y yo no me lo creo. ¿Usted vaya aquí? Sí. Señor. Gracias. 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 Gracias mamacita. Vamos. Vamos señor presidente. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por nuevo. Muy bien. Gracias.